Hola amigas, amigas, buenos días. Hoy día voy a celebrar pequeño, o sea, voy a celebrar pequeño este cumpleaños. ¿Quién cumpleaños, mamá? Yo seré, pues. ¿Cuántos años estás cumpliendo, mami? Ahorita está cumpliendo, ya se testa. ¿Te mantienes jovencita, no? No, yo soy vieja ya, seguro. ¿Cómo será? No te mantienes joven. Sí, pues, que ahora mi hija está cocinando el almuerzo, que antes no cocinábamos nada, ir a pastear con guiambres. No sabíamos que era cumpleaños o no era cumpleaños. La vida era así. Sí, pues. Hola, hola, amigos. Buen día. Espero que estén muy bien de salud en el trabajo, con la bendición de Dios. Hoy día mi mamita está cumpliendo años. Hoy día le vamos a engreír, ¿no, mami? Ajá. Estamos cocinando caldo de gallina y pollo en la olla. Sí, ¿no? Le estamos preparando su caldo de gallina y su pollo a la olla. ¡Mamá! Antiguamente, pues, no celebraban, ¿no, mami? ¿No le tomaban importancia el cumpleaños? No. No les importaba, de verdad, se iban, pues, ni siquiera, creo, te saludaban, ni siquiera se recordaban. No, pues. No se recordaban del cumpleaños que había. Nada. Ahora sí, pues, se recuerdan ahora los cumpleaños. Hay familias que de verdad también lo celebran bastante, esperan días que lleguen. Están contando nomás ya días también. Sí, pues, antes siempre tu papá sí celebraba. Ah, a mi papá le encanta, ¿no? Él es este... Sí, hacer su pachamanca. Ah, ¿de cuándo? El 15 de mayo es su cumpleaños y por eso le gustaba hacer su pachamanca. Ah, él, él sí, siempre hace su... ¿cómo le dicen esto? Siempre está haciendo acordar que ya en mi cumpleaños hay que matar eso, hay que hacer eso. Tienen la costumbre, ese viene de niñez, pues, ¿no? Seguro, pues. Desde que nos comprometí, a él le gustaba celebrar su cumpleaños, sí. A ti no te importa mucho, ¿no? No, no me importa. Es que la costumbre misma, pues. La costumbre misma así te hace, pues, mami. Sí, pues, a ver, vamos coger de arriba lechuga. ¡Bam, bam! Después vamos a quedar de allá, este... ¿Qué cosa vamos a llevar? Allá para el... Flor. Así, pues, a mi papá, a él le encanta celebrar bastante, él se está recordando, ¿no? Mi mamá ya no falta nada. Mientras que a mi mamá no le... No le importa el cumpleaños. ¿Qué será cumpleaños, Lili? ¿Qué será cumpleaños, Lili? Con la risa contagiosa, no me para mi mamá. Así es que hoy día, como hoy día naciste, pues, ma. Ajá. Ahí está la lechuga. Vamos a coger la lechuga para la ensalada para que entre con el pollo a la olla. Ajá. Tu comida favorita, ¿qué es, ma? ¿De mía? Ajá. Mi amor, de leche. Ah, esa vez lo que hicimos. Ajá, esa es mi favorita. Ah, de vaca, ¿no? Ajá. Esta vez no hemos conseguido vaca, pues. Por eso no es. Sí. Es una planta maravillosa. Bota, este, como gelatina. ¿Cómo se llamará esta planta, no mamá? Putaga. Putaga. Ah, es bueno para la gastritis. Sí. Ahí adentro, en esos blanquitos, mira, ya tiene su gelatina. Eso dice, se le saca, se le saca con cuchara, para que puedas comer en ayunas. Su espantapájaro de mi papá. Ja, 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 ja. ¿Qué tal espantapájaro ha hecho de su pantalón? De su pantalón de sonido. Qué desgracia. Sí. Bonito, ¿no? Está bonito, pues. Así es que ya lo vamos a cantar su happy verde. Mi cocina, ya se está cocinando, ya. Ya lo eché ya, este, el fideos a mi caldo de gallina. Mi pollo a la olla, también ya me está saliendo crocante, riquísimo. Así es que ya vamos a estar comiendo, ya. Aquí por mi huerta también hay, este, las carchutas. Vamos a coger para el florero de la cocina, nos falta. Solo hay de la mesa del comedor, no, ma. Ma. ¿Qué? ¿Estás guapísima? ¿Sí? ¿Estás chulísima? Ya, sí está bien, entonces. Sí, pues. Estás guapísima. Entonces, el otro año también llegaré todavía. ¿Cómo no vas a llegar? Tal vez no se llega ya, pues. Tienes que tener muchos años más de vida. Allí adentro, amigos, es una cascada. Poquita agua, nomás baja. En ese negrito, como está por ahí, hay cascada. Es una cascada. El agua ya bajó. Antiguamente acá, bastante agua bajaba. Bien bonito se veía. Mira la manguera que mi papá también baja, para que tenga presión su riego, dice. Justo por mi chacra, también al lado de mi casa, nomás eso baja. Ahora el clima está lluvioso, nomás estas semanas, pero no llueve, ¿no? Así nomás está. Llueve, no llueve, no llueve, no llueve. Sí, pues, da miedo que llueva, pero ni siquiera llueve. Recoges todo lo que has tendido, al final ni siquiera llueve. Este es la muña. Aquellos que conocen y para aquellos que no conocen. Se toma en agua del tiempo. Miren. Huele riquísimo. Se llama muña. Esta es una planta muy curiosa. Así de verde, va perdiendo su color, va perdiendo y se pone blanco, miren. Miren su vuelta. Está verde, ¿eh? Es como si alguien lo hubiera pintado. De verdad, ¿no? Sí, pues. En mi huerta también tenemos los globitos de la perdición. Globitos que me encantan. En estas épocas ya no encuentras calabacito, pero miren. El calabacito tiene todavía mi mamá y se mantienen verdes todavía sus hojas. Porque en estas épocas, como ya es época de sequía, ya no hay. Ya no encuentras así calabacitos tiernos. ¿No, mami? Sí, pero como que ya llega todavía el red y por eso ahí todo. Y también la cava helada, pues. No la llega, ¿no? No sé, acá creo que no está llegando. Por eso estar aguantando, sino rápido. Desde acá, por favor. Sí, pues. Mami. Yo tengo el secreto de hacer este pollo a la olla. Echarlo un ramito de... ¿Cómo se llama, mamá, esto? Romero. Romero. Un ramito de romero. Van a ver qué rico le va a dar el olor, el sabor. Si tienen, lo pueden echar a su pollito a la olla. Miren esta flor hermosa, parece cascabel o campanitas. Hermosas. Aquí está nuestro pollo a la olla. Vamos a echarlo para que le dé olor. Ya se está cocinando ya. Miren. Miren. Ya. Ya nos va a salir doradito. Ahí está. Miren. Miren. Aquí está el pollito. Está rico. Ya se cocinó. Ya se cocinó. Ya voy a esperar ahí para que le dé el sabor. No, mamá, ya. El romero. Aquí está nuestro caldo de gallina. Ya se secó. Agua voy a echar y ya lo voy a sacar ya. Ya se cocinó. Ya está mi suculento caldo. Ahora lo que voy a estar tostando es la cancha. Para comer con saldo. Si no lo atajo salen volando las canchas. ¿Qué tal el almuerzo, mamá? ¿Qué tal? ¿Cómo le estás pasando por tu cumpleaños? Estoy pasando muy bien. ¿Todo feliz? Ahora vamos a almorzar y a todos. Aquí está mi compadre también. Ahí te ha visto a tu compadre. Sí. También un rico caldo de gallina y su pollo a la olla, ¿no? Sí. Como su canchita. Claro, tiene que ser con su canchita. Pollo a la olla, su ensalada. Ahí está la hierbita para el caldo. Canchita. La cancha. El limón. Mi papá se oye a la chacra. Recién está viniendo. Sí, pues. Vamos a... Recién llegas. Nosotros vamos a estar... Vamos a estar terminando ya. Llega donde ya no hay. Mucho hambre ya. Pues es tardía. Por gusto. No bien rápido. Y aparte no quiere salir en cámara, así que... No le gusta, ¿no? Es tímido, es tímido. No le gusta, pues. ¿Qué tal está madre? Bien, rico. ¿70 años cumple o 69? 70 años. ¿70? Ahí está, llegó mi papá. Ahí está, llegó. Ya. Vamos a empezar con pollito al horno ya. Tienes que terminar tu sopa más. Con planera está lento. ¿Qué tal está pollito? ¿Ha salido bien o no? Vamos a probar a ver con su motecito de... Maíz. Maíz. Ajá. Muti. Pelado de maíz blanco. Con ese va a salir más rico. Sí. Está muy bueno. Ajá. Ajá. ¿Cómo... Ya se viene tu torta ya? Es cuando terminamos. Tu torta de 71 años. Ajá. 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 Años felices Te deseamos salir Cumple años felices Que las cumplas Hasta el año 3000 Ya, queremos que sople la torta Pide tu deseo y sopla, ma Pero no en vos alta, es tu mente Tu deseo y soplas ¿Ya lo soplas? Soplas, pide tu deseo Bravo Bravo, bravo, bravo Vamos, mujer Vamos ¿Qué tal te han cantado? Nadie sabía cantar, ma Sí, más o menos Nadie sabía cantar, digo ¿Cuándo? ¿Ahorita? Ahí está tu regalo Tu regalo de cumpleaños Oh, muchas gracias Plata, plata como cancha para ti Ya, este es tu regalo de cumpleaños Ya, ahora sí Cada otra cumpleaños ya para año Ya, vamos a cortar y disfrutar la torta Así que gracias a todos Ya nos vemos en un próximo video Despídete, ma Muchas gracias Muy agradecido Un fuerte abrazo para todos Ustedes Chao ¿Estás feliz? Sí Ya, ahí está Feliz cumpleaños Chao, chao Ya nos vemos